San Antonio, Texas, una ciudad con un noble pasado y con una energía robusta para el crecimiento. Una cultura única en donde las personas son tan auténticamente amigables como el clima económico es ideal para el negocio, la industria, la educación, el sector medio, las artes y todo sector que define el espíritu de San Antonio. Pero al seguir creciendo, San Antonio se enfrenta a retos de calidad de vida en cuanto a sus necesidades de transporte. El trasladarse por la ciudad a menudo se toma por un hecho, pero los precios inestables de la gasolina y las congestiones viales son claros recordatorios de esos retos. Por más de 30 años, VIA ha sido clave en el tránsito de San Antonio. El número de usuarios de VIA continúa creciendo ya que VIA sigue siendo socio-leal en el crecimiento de la ciudad y en proveer soluciones innovadoras de tránsito como servicio de autobús adicional, más confort en los cobertizos y más opciones para los usuarios como el servicio de VanPool. Ahora, una vez más, VIA es parte de la solución con la introducción de Bus Rapid Transit o BRT. BRT es más rápido y eficiente que los servicios de autobús tradicionales y cuesta mucho menos que los sistemas de riel. BRT usa vehículos de alta capacidad con llantas de caucho, sistemas de colección de tarifas mejorados y señales de tráfico controladas para mover a los pasajeros eficientemente a lo largo del corredor, algunas veces en tráfico mixto y algunas veces en carriles exclusivos. Los pasajeros abordarán en estaciones en vez de en paradas y BRT estará diseñado para conectar con el servicio de autobús de VIA, al igual que con futuras opciones de riel. BRT es una manera rápida, conveniente y fiable de viajar diariamente. La prioridad de las señales de tráfico, embarcaciones prepagadas y acceso por puertas múltiples aseguran servicio rápido y puntual. Impulsados por tecnología limpia y ecológicamente amable híbrida, los vehículos BRT tienen una apariencia distintiva y moderna combinando máxima capacidad y confort. Pisos bajos permitirán una embarcación fácil y accesible. El BRT inicial de vía correrá a lo largo de Fredericksburg Road conectando dos centros de empleo principales, el Centro Médico del Sur de Texas con el Centro de San Antonio sirviendo a Balcones Heights, el Distrito Deco, Cattlemen Square, el Distrito Central de Negocios y St. Paul's Square. BRT en el corredor de Fredericksburg Road ofrecerá una opción inteligente de transporte, un viaje seguro y confortable y le ofrecerá más tiempo para disfrutar. Se espera que el BRT de Fredericksburg Road abra en 2012, agregando a San Antonio a la lista de ciudades principales de los Estados Unidos con sistemas BRT, incluyendo Eugene, Oregon, Los Angeles, California y Boston, Massachusetts. Y la línea Euclid Corridor Silver Line de Cleveland, Ohio pronto se unirá a esta impresionante lista de sistemas BRT. Sus comentarios son importantes en diseñar una opción en transporte que sea ecológicamente amable y que resuelva las necesidades crecientes de nuestra comunidad. Trabajemos juntos en crear un nuevo sistema de tránsito progresivo e innovador para un mejor San Antonio. Bus Rapid Transit. Ya sean usuarios de vía actuales o primerizos, BRT está puesto para el reto que enfrentaremos, convirtiendo el costoso viaje diario al trabajo, la escuela o servicios médicos en una opción inteligente para la cartera, para el medio ambiente y para la tranquilidad. Vía BRT, una parte íntegra de nuestro futuro, una parte íntegra de nuestra calidad de vida. Destinación 2012, forjando el futuro del tránsito rápido de autobuses. Desde el futuro del tránsito rápido, la prensito rápido de cielos, a luôn el tiempo otherapy y la Universal crashingugh a la púr như el propio hobby en la historia. Destinación 2012, para el cuerpo y el componente texturescelére del tránsito rápido de personas de Growth métricas.